Tipo natural y trato de ser sincero Si te digo la verdad, no me cambio por dinero Por eso voy compartiendo hasta el último pedazo De mi corazón sincero, un tequero y un abrazo Por eso voy transmitiendo Sentimiento y alegría para que todo el mundo baile y goce Con la rumba mía, pero por eso voy transmitiendo Sentimiento y alegría para que todo el mundo baile y goce Con la rumba mía, por eso voy transmitiendo Sentimiento y alegría para que todo el mundo baile y goce Con la rumba mía, tú tienes que bailar, tú tienes que gozar Con esta música mía Porque tú me prometiste fiesta Hasta el otro día Por eso voy transmitiendo Sentimiento y alegría Para que todo el mundo Baile y goce Con la rumba mía